Oh, dejame fuerte, porque tú eres todo para mí Nunca me falles, nunca me falles, nunca me falles Nunca me falles, nunca me falles Es mi favor, yo no soy nadie Nunca me falles, nunca me falles Te quiero mi amor, te adoro mi bien 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 ¡Gracias! 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 No quiero herirlas, tengo que perderlas, pero mi vida es un infierno No quiero herir, tengo que perderlas, pero mi vida es un infierno Gracias por ver el video